¡Hola Domingo! Estando de juerga un día con la familia bichuela Y tanta, y tanta, y tanta mía de porcaría Con la familia bichuela Y me dijo a mí el tío Juan, el sobrino de mi alma Ponga aquí una copichuela Y tanta, y tanta, y tanta mía de porcaría ¡Ay tío Juan! ¡Ay tío Juan! ¡Ay tío Juan! No me bastemos, no te vas borrao, chao No me bajamos, no te vas borrao, chao Siempre hablando de la gente La lengua de doble filo Siempre hablando de la gente Y malmura en cien sentido Hay envidia en lo que tienes Y malmura en cien sentido Hay envidia en lo que tienes Que te hablo titiribundi Que yo te pago la otra Que si tu madre no quieres Hay que dirá aunque diga Hay que dirá aunque diga Hay que tendré que decir Que yo te quiero y te adoro Que yo me muero de ti Los gitanos y las gitanas Cuando tienen un real Lo cambian en perra chica ¿Y por qué le parecen mal? Los gitanos y las gitanas y las gitanas ¿Y por qué le parecen mal? Oh 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 Oh, 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 Oh Gracias.